Bienvenidos a otro video de la Inviación Insta Inteligente, mi nombre es Cristian Patiño. En este video hablaremos sobre las criptomonedas EOS, que es un poco sobre los fundadores y que lo hace único. Si te queda hasta la final, te ayudará a ver la manera que puedes comprar EOS y agregarlo a tu cartera. Si te gusta videos sobre criptomonedas como esta, de otras criptomonedas o de otras inversiones, dale like a este video, suscríbase a nuestro canal y dale click a la campana para que te podamos notificar la próxima vez que lancemos un video. ¿Qué es EOS? EOS se describe a sí mismo como una red y ecosistema blockchain ultra rápido, de pleno derecho y descentralizado con sus propios nodos, carteras y basado en el protocolo de concesos de próxima generación llamado Prueba de Creibilidad. Antes de explicarte un poquito sobre qué hace EOS único, quiero que entiendas un poquito sobre los fundadores de EOS. El proyecto fue lanzado en enero de 2018 por Jimmy Zong, Terence Wang, Justin Lee, Ray Ziao, Sam Wang y Kevin Tan. Zong ha fundado otros startups tecnológicas en los Estados Unidos y China. Durante sus días universitarios, vendió su primera empresa por 40 millones de dólares, un mercado donde los estudiantes podían intercambiar notas de clase. Después de eso, regresó a Beijing y cofundó EOS, entre otros proyectos. La experiencia previa de Wang incluye a Sebi como ingeniero de software de Uber. Tiene una licenciatura en ciencias de la computación de la Universidad de Minnesota y una maestría en ciencias de la computación de la Universidad de Princeton. Lee trabajó anteriormente como un asociado de bancas de inversión en Goldman Sachs y científico de datos en Mobike. Se graduó con un título de matemática aplicada en informática. Tan fue cofundador de EtherCAT mientras que recibió un título en ciencias de la computación de la Universidad de Xinhua. Ziao confundó Dora, una empresa de inteligencia artificial centrada en kioscos inteligentes. Estudió informática y economía en la universidad. Como puedes ver, es un super pack de fundadores que este equipo de EOS tiene. Y para mí, eso es una de las razones que a más vale la pena una inversión así. Porque sabes que la gente en la cabeza de la compañía, sí son personas que tienen la experiencia suficiente para poder llegar un proyecto hacia adelante. Ahora, vamos a entender un poquito de lo que hace EOS único. La infraestructura de blockchain de EOS es de código abierto y está diseñada para ser segura y escalable. Todo con la esperanza de que sirva como una columna vertebral para los servicios en línea en el futuro. El equipo ha desarrollado un algoritmo de concesos de prueba de creibilidad para garantizar que las transacciones en las redes sean seguras y eficientes. Uno de los mayores desafíos que EOS tiene como objetivo resolver se centra en cómo las grandes empresas pueden no ser capaces de adoptar las cadenas de bloque en un entorno orientado al cliente a menos que sean escalables. El token de internet de los servicios se presenta como una forma de abordar este problema. Para entender EOS, la mejor manera de hacerlo es comparándolo con sus competidores más cercanos. Ethereum es la plataforma de contrato inteligente más popular para desarrolladores. También se puede comparar con EOS y Tron, que son plataformas de contrato inteligente altamente escalables con un alto uso. La mayor diferencia entre EOS y sus competidores es cómo afirma que puede procesar hasta 100.000 transacciones por segundo. Para alcanzar esas velocidades de transacción, el equipo de EOS ha creado una novedosa arquitectura de cadena de bloques. Pero entonces, ¿cómo se protege la red de EOS? Con el fin de competir con cientos de cadenas de bloques de nicho, EOS depende en gran medida de su protocolo de pruebas de credibilidad, POV, y su fragmentación distribuida eficiente EDS para mejorar la escabalidad y seguridad de su cadena de bloques. Pero tienes que entender que EOS está construido para uso empresarial, por lo que afirma ser capaz de manejar cargas pesadas producidas por grandes empresas de tecnología como Amazon, Google y Facebook. Las asociaciones parecen ser clave para el éxito del proyecto. Si te gustó la información de este video, a lo mejor te está preguntando, ¿Dónde puedo comprar EOS? EOS se puede comprar en muchas bolsas como Bittrex, CoinEx, Litecoin, Binance y Bitru. La más recomendada para mí de todas esas es Binance, que es el exchange más grande de criptomonedas y al momento obviamente es la más segura, ya que tiene mucha escabilidad y le mete mucho dinero en la seguridad. De bajo de este video, te dejaré un link de Binance donde podrás comprar EOS y otras criptomonedas. Si te gustó este video, dale like, suscríbase a nuestro canal y dale click a la campana para que te podamos notificar cuando le hacemos otro seguimiento a EOS o más videos de criptomonedas e inversiones. Muchas gracias, nos vemos en el próximo.